el gobierno de matar, de de subsidio por no matar. A mí no me gusta, el título, así, así como usted lo acaba de plantear, no me gusta. A mí me gusta que... Como lo plantea yo, no, como lo planteó el presidente de la república. Claro, está bien. Es decir, a mí el tema de no matar, ese tema no me gusta. Todo lo que sea inversión social en favor de los jóvenes, me gusta. Pero me gustaría también que se ayudara a los que están haciendo algo. Es decir, que que se combinaran los dos procesos, a los que están trabajando, a los que están logrando algunos objetivos en sus vidas, y a las personas se les dé una ayuda para no entrar en delincuencia. Me parece bien. El gobierno, yo creo que escuchando su opinión padre, ha decidido rebautizar el programa. Es que el programa de pagar por no matar. Es muy... Está muy mal titulado. Sí. Muy mal. Lo enfocó así el presidente Petro cuando hizo el anuncio, y ya tienen plata, va a costar 1.2 billones de pesos, que es una plata muy grande. Es un programa se llama Jóvenes en Paz. Sí. Dicho así es diferente. Suena mejor, claro. Pero es un subsidio que tiene que ver con su incursión, con su ambiente, con el entorno que lo rodea, para que no se metan en el mundo de la criminalidad. Claro, e imagino que también tiene algunas condiciones, tienen que estar estudiando, tienen que estar haciendo algunos procesos, algunos proyectos. Es decir, creo que ese tipo de características hace que el proyecto pueda ser... Bueno, ahora, es cierto que también la idea es sacar a jóvenes del mundo de la criminalidad. También. Que eso lo entiendo, pues hay que, hay que sacarlos de alguna manera. El programa ya tiene una financiación, lo confirma esta mañana el Ministerio de Hacienda. Santiago Rincón. Néstor, muy buenos días. Pues mire, y ha generado todo tipo de polémicas, precisamente, incluso polémicas que han enfrentado el presidente Gustavo Petro y a la oposición en las últimas horas, después de que Blue Radio revelara ese concepto. Por ejemplo, Paloma Valencia en las últimas horas, decía o preguntaba que si tendrán esos jóvenes que presentaron un certificado de función de la víctima asesinada, alegando precisamente y basándose en lo que ustedes decían en el nombre que le puso el propio presidente Gustavo Petro, que era una entrega, un subsidio, una ayuda para que los jóvenes no maten, dice el presidente Petro, que esa es una mentira, que busca darle oportunidades a los jóvenes de universidad, de educación, oportunidad de créditos para hacer producción, pero es que esa polémica viene desde el pasado 7 de julio, Néstor, recuerde usted, cuando en Buenaventura el presidente describió así el programa. Serán miles de jóvenes a los cuales les vamos a pagar por no matar. Desde ahí entonces es la polémica, pero la noticia, como se lo dice, es ese concepto del Ministerio de Hacienda, en donde dice que no hay ninguna observación de carácter presupuestal. ¿Eso qué quiere decir? Pues que le da vía libre precisamente para la inversión en el programa Jóvenes en Paz. Y las cuentas son sencillas, Néstor, porque serán 100 mil jóvenes beneficiados con un millón mensual, es decir, que si usted hace la multiplicación de esas 12 transferencias y lo confirma el Ministerio de Hacienda al año, será de 1,2 billones de pesos. Pero la noticia también es que la creación de este programa será el primer decreto de Francia Márquez, ahora como ministra de la Igualdad. Y sobre lo que preguntaba el padre Linero, sobre las condiciones, pues mire que dice que para el acceso, pues obviamente solo serán personas entre 14 y 28 años en vulnerabilidad o pobreza extrema y aquellos vinculados o en riesgo de vincularse a dinámicas de criminalidad. Pone como condición que esos jóvenes no pueden tener una orden de captura por parte de una autoridad judicial o una sanción o medida privativa de la libertad y que si durante el tiempo que dura el programa llegan a tener ese tipo de sanciones, pues serán excluidos en algunas de las condiciones y les dice que tienen cuatro caminos, lo último, Néstor, para poderse mantener en el programa, es decir, para recibir el millón mensual, entrar o a una ruta de educación, de empleo, de emprendimiento, o de servicios sociales. Gracias, Santiago. Bueno, padre, no es. No viene ese programa. No. No es poca gente. Cien mil jóvenes. Cien mil. Cada uno de a un millón de pesos mensuales. Catorce o veintiocho años. Pero son poquitos si en si tenemos en cuenta el número de jóvenes que están en situación de vulnerabilidad y en riesgo de ser víctimas o victimarios de violencia en Colombia. Ese es tal vez el problema social más grande que tiene Colombia. Un montón de jóvenes que están a lo largo y ancho de este país que ni estudian, ni trabajan, tienen problemas de adaptación social, tienen problemas de consumo problemático de drogas o alcohol, son maltratados en su casa. En fin, una cantidad enorme de problemas sociales y no atacar ese problema es lo que ha hecho que en Colombia. ¿Usted cree que con un subsidio de un millón de pesos se arreglan esos problemas para esos muchachos? No, 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 no solo, no solo eso porque es que el progreso, el realmente el programa no es de plata, eso se ha vuelto una especie de caricatura, así como no se ha vuelto una especie de caricatura lo de lo de lo de que no es no matar. No, 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 el programa es un subsidio, es un subsidio, es un subsidio, es un subsidio condicionado, no, no, el incentivo es el dinero, pero el objetivo no es el dinero, el objetivo es insertarlos en la sociedad para el trabajo o en la sociedad para los temas escolares. ¿Usted cree que un muchacho de esos que tiene cerca es cierto, violencia, pandillas, vulnerable, se arregla el problema con un millón de pesos? Yo yo le es un incentivo, es un incentivo importante, pero pero yo francamente a mí me ha dado mucha tristeza toda la discusión alrededor de este proyecto porque me parece primero que los colombianos parecemos condenados porque si metemos semejante discusión por un programa de prevención de violencia juvenil que en cualquier parte no merecería sino aplausos, pues realmente estamos condenados y además me dio mucha tristeza, pero me dio mucha tristeza también. Es que no es arreglar un problema, es arreglarlo a punta de subsidios, es como si aquí se arreglaran todos los problemas a punta de subsidios. No, es que es un programa de prevención de violencia juvenil que está diseñado en muchas partes del mundo y que es muy urgente, pero me dio mucha tristeza, déjeme decirlo Néstor, ver a una persona a la que le tengo profundo afecto personal y usted lo sabe, que es a la senadora Paloma Valencia cayendo, llevando el nivel a un nivel de discusión tan bajo como decir que si tocaba presentar el certificado de punción de la persona a la que uno hubiera matado. Realmente yo creo que uno no puede caer tan bajo en una discusión pública de un programa que es positivo. También reconozca que es el presidente Petro lo bautizó mal, ¿no? Pagar por no matar, daba lugar obviamente a toda esta cadena de comentarios. Pero la pregunta de fondo Néstor es ¿qué pasa al cabo de un año, no? Cuando se agoten los recursos. Digamos, entonces vuelve la violencia. Porque es que son 1.2 billones de pesos por un año, por una vez, ¿no? El concepto de hacienda. Si todos los problemas relacionados con la vulnerabilidad, la pobreza, se arreglan a punta de subsidios, porque la mano del Estado también tiene un límite. Los escucho, de todas formas, es un tema claro que, claro que se presta a interpretaciones. Señor Álvaro. Como decía Héctor, si hay un problema grave en Colombia es ese. Gran parte de los temas de violencia, de narcotráfico, se concentran en esas edades. Y se concentran en unas zonas del país. Y es simplemente que muchos de esos muchachos no tienen competencia, no le compite a las organizaciones criminales nadie. Entonces, esto es un tema de inversión. ¿Por qué se utiliza este mecanismo? Pues porque es que los anteriores no han funcionado. Si lo anterior hubiera servido, uno aceptaría que se encontraran los problemas de este mecanismo. Obviamente, ningún mecanismo, casi que ninguna política pública es perfecta. Y como las drogas, casi todas tienen daño colateral. Pero, no hay la menor duda de que uno, que la situación socioeconómica de unos ciudadanos en unas zonas del país es lo que más contribuye a que sean sujetos de la violencia. Entonces, hay que atacar esas circunstancias. El ideal sería solamente a través de educación y salud. Pero eso toma décadas. Eso es lo que pregunto. Pero son dos enfoques, ¿no? Álvaro, sí. Pero son dos enfoques de programas de jóvenes, ¿no? Crear más subsidios, que es en lo que estamos, bueno, eso se volvió. No, pero fíjese, Néstor. Señor. Que son dos enfoques que compiten. Porque es que hay otro programa ya de jóvenes, el de jóvenes en acción. Que es un programa, pues, que está sujeto seguramente a muchas mejoras y a muchas nuevas precisiones y, por supuesto, a muchos desarrollos. Pero fíjese que tienen dos concepciones distintas. El programa de jóvenes en acción es un programa que estimula, que incentiva, que trata de ser proactivo frente a la vida de jóvenes, que en eso coincido con Héctor. Es un problema gravísimo que tiene Colombia con los famosos ninis y su proclividad eventual, porque no todos, acaden la violencia. Ninis, que no trabajan ni estudian. Que ni estudian ni trabajan. Sí, pero ahora este es un programa que no es el incentivo, sino es la contención. Digamos, es el incentivo por contención y no por estímulo. Pero hay algo más, más, más curioso. Este programa que aprobó el Ministerio de Hacienda de un billón doscientos mil millones vale de tres a cuatro veces más que el de jóvenes en acción. Entonces tenemos un programa para estimular, incentivar, tenemos un programa para incentivar y estimular que vale la cuarta o la tercera parte del programa que es de contención. Yo diría que no se puede mirar solo el tema puntual. Si usted coge todo el conjunto, todo el conjunto de la juventud y vea que le hace esfuerzo. Bueno, la política pública que definió el gobierno de Petro es que al de contención se le da cuatro veces más que al de estímulo. Sí, la la política pública parece ser de subsidio. Son las diez de la mañana, trece minutos. Ahora la cifra, Juan Camilo, es enorme. Un billón doscientos mil millones de pesos. Que son cien mil pesos mensuales para cada joven. Un millón mensual para cien mil jóvenes es lo que. Pero se la contrasto, Néstor, porque mire, un guerrillero raso, según informes de inteligencia, un guerrillero raso puede llegar a ganar dos millones de pesos mensuales. No estoy justificando el reclutamiento, ni mucho menos este programa, pero entonces por lo menos tienen que invertir mal en el proceso. Tiene que ver una cosa con la otra. Pues que si usted le va a pagar un millón de pesos a un joven para que no mate, en palabras del presidente, o para que no caiga en las redes de reclutamiento de la guerrilla, los guerrilleros en estos momentos les están ofreciendo las disidencias, dos millones de pesos mensuales. Pero no puede ser un un tema de de disputa, de competencia. O uno u otro. No, pues no puede ser como convertirse en un problema de oferta y demanda. Obviamente. Diez de la mañana, catorce minutos en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio.